Hola, bienvenidos una vez más a mi canal Cocinando con Mari Glory y en el día de hoy vamos a estar preparando una receta de crawfish al estilo Luisiana. Los ingredientes que vamos a utilizar son, tengo aquí 9 papas pequeñas, son de estas chiquititas que vienen de diferentes colores. Vamos a utilizar media cebolla, 4 mazorcas pequeñas, tengo 6 dientes de ajo grandes, tengo 2 hojas de laurel, tengo estas especias que se llaman Old Bay, miren como vienen. Vamos a utilizar también esta cajita, esta cajita trae 2 bolsitas adentro, estos son especias también y esto le da mucho sabor a nuestras recetas, vienen así, de esta manera. Vamos a utilizar también sal, ajo en polvo, cebolla en polvo, paprika, limón con pimienta, aquí tengo el jugo de 2 limones amarillos, vamos a utilizar una taza de mantequilla, tengo aquí 2 sausage, que estas son las que estoy utilizando, las kilbasa, tengo aquí 10 camarones, los voy a dejar así, completitos con la colita y todo, y aquí tengo menos de la mitad de la bolsa de crawfish y esta bolsa es de 3 libras, ven que tengo menos de la mitad. Esta receta es exactamente para 2 personas. Lo primero que vamos a estar haciendo es que tengo ya mi estufa con una olla con agua caliente, esta agua ya tiene un poco de sal y le puse las 4 mazorcas, también le vamos a estar añadiendo la bolsita de las especias, se la vamos a poner aquí adentro, y esto lo vamos a dejar por 5 minutos tapado y luego les enseño lo próximo que vamos a estar haciendo. Ya pasaron los 5 minutos, vamos a retirar nuestras mazorcas, las voy a poner en una bandeja, porque esta receta es por paso. Ya pusimos las mazorcas y todo va a ser con esta misma agua. Ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a añadir las papas, como estas papitas son tan pequeñitas y se cocinan bien rápido, solamente las vamos a poner también 5 minutos, junto con la cebolla y los ajos, vamos a poner los ajos y las 2 hojitas de laurel y esto lo vamos a tapar 5 minutitos más. Vamos a retirar ahora las papas, vamos a dejar aquí todas las papitas. Los ajos, la cebolla y las especias todavía las vamos a dejar aquí en el agua. Vamos a dejar las papas. Entonces lo que vamos a estar haciendo ahora es, vamos a poner los camarones con la sausage. Vamos a poner los camarones y las 2 sausage que están ya picadas. Esto lo vamos a dejar 3 minutos nada más, porque no quiero sobre cocinar los camarones. Y como ya esta agua está hirviendo, pues solamente van a ser 3 minutos tapaditos y luego los vamos a retirar. Como ahora mismo acabo de poner los camarones, le voy a echar un poquito de estas especias. Viene siendo como una cucharada. Vamos a mover. Y vamos a volver a tapar por los 3 minutos. En lo que se van cociendo nuestros camarones, tengo aquí un envase, vamos a estar poniendo nuestras especias. Tengo aquí la cebolla en polvo, voy a estar usando de cada una una cucharadita. Una de cada una. Tengo el ajo, la cebolla, el limón con la pimienta y la paprika. Y esto lo vamos a mezclar. Y ya tenemos también estos sazones ya preparaditos, que esta mezcla va a ser para nuestra mantequilla. Miren que lindo el colorcito. Ya esto lo vamos a reservar hasta ahorita. Después de los 3 minutos, en total saqué las sausage y los camarones para que no se sobre cocinen. Y lo que hice fue, entonces añadí los crawfish que están aquí. Miren como se ven. Esto lo vamos a tapar por 5 minutos. Tapaditos 5 minutitos y luego les enseño lo próximo que vamos a estar haciendo. Ya retiré también los crawfish. Miren mi bandeja como la tengo. Tengo los crawfish, los camarones con la sausage, las papitas y la mazorca. Lo que vamos a estar haciendo es... Vamos a sacar esta olla de aquí. Tengo aquí otra olla con un poquito de aceite. Un chorrito solamente. Le vamos a poner la mantequilla. Ponemos aquí la mantequilla. Y vamos a esperar que esta mantequilla se comience a derretir para comenzar a echarle nuestras especias. Ya nuestra mantequilla se derritió. El chorrito de aceite que puse al principio fue para que nuestra mantequilla no se quemara y se nos pusiera brown. Y de la misma agua que hervimos ahorita los camarones y las sausage y todo, vamos a utilizar un cuarto de taza. Lo tengo aquí. Un cuarto de taza y se la vamos a poner a la mantequilla. Entonces también vamos a estar poniéndole todas las especias que le echamos. Lo ponemos aquí. Y de esta especia, del Old Bay, vamos a utilizar también una cucharadita. Se la vamos a echar aquí también. Vamos a esperar que todas las especias se incorporen bien con la mantequilla y se disuelvan. Para entonces ponerle nuestro jugo de limón. Se tardó dos minutos en lo que se disolvió toda la especia. Ya está todo líquido. Vamos a añadirle ahora el jugo de los dos limones. Se lo vamos a añadir. Vamos a mezclar. Y le vamos a dar dos minutitos más y ya esto está listo. Ya está listo. Lo que voy a hacer es que voy a apagar mi estufa. Y les voy a enseñar lo que vamos a hacer con esto. Miren lo que vamos a hacer. Ya tengo mi bandeja todo acomodado. Como les había dicho, las mazorcas con los crawfish, los camarones, las sausage y las papitas. Y tengo aquí nuestra mantequilla. Esto se lo vamos a poner por encima. Miren qué rico se ve esto. Se lo vamos a echar completito. Miren qué delicioso. Antes que apagara mi estufa con la mantequilla, lo probé a ver si no le faltaba algo de sabor, limón o sazón o algo. El mío estaba perfecto así. Entonces, vamos a mezclar todo esto. Miren qué delicioso se ve esto. Y también, como les dije anteriormente, esta receta da para dos personas. Miren qué riquísimo. Esto tiene unos olores, huele súper, súper rico. Miren esta delicia. Qué riquísimo. Espero que les haya gustado esta receta. Recuerden que aquí abajito en la cajita de descripción siempre van a estar todos los ingredientes. Comentenme abajo también qué recetas quisieran que estuviera preparando. Recuerden darle like. Y si no te has suscrito, suscríbete. Y hasta el próximo video. Gracias.